Música 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 Dos tanjiro ruka mba pya libido me Detkó menecaro musela bat kuykore Respecto Chris ¡Suscríbete al canal! Quien va a costar y va a petir y va a comer Fue que no hay nada que te hagas como llena La yugudero vamos a sentarnos a fumar Tu van a enezar, que si ni me llena Monsirica ni hua me ahore Me no hubo ni nadie a chera Y ahora chiquen nunca se clara Tú la te hagas aquí mi rumba Te toma tu yira muy rumba Ahora tú se ahonga mi rumba Tu cabona ni mi fuga Tú la chati mbaragaza con guana ni mi tu ruta Quise nanusinao mi tu ruta Rumba a coste cua murica Usa tu la quiera que za un guabina shoboka Tú la chati mbaragaza con guana ni mi tu ruta Quise nanusinao mi tu ruta Rumba a coste cua murica Usa tu la quiera que za un guabina shoboka Ay, me sinia tu vere yamiza Tu la quiera chanariko ni tu guiza Badu chanira kumobjimba Kisini mi jaya, munzirika ni hua huya Buna honen, munzirika ni hua huya Kisini mi jaya, munzirika ni hua huya Buna mierda shoboka Buna mierda shoboka Kisini mi jaya, munzirika ni hua huya Kisini mi jaya, munzirika ni hua huya Kisini mi jaya, munzirika ni huya huya N Mex Mitchell, suman, munzirika ni hua huya Buna ni mi tu ruta